Gracias. Y ya tenemos el último invitado de la tarde. Claro que sí, Edgar. De Argentina. De Argentina. Caballero Santiago Fernández ha estado, ha sido invitado en dos de los shows que hacemos de Conversando Concisos. Conversaciones muy amenas, muy, muy, muy inteligentes y muy interesantes. Bueno, se nos ha alargado un poco el tiempo y a los asistentes pues darles las gracias, pero es que son temas muy relevantes y pues hay unos temas que se profundizan más y pues aquí son las 3 y 41 en Colombia, diferentes horas en otras partes del mundo. Quiero saludar a Santiago, licenciado en Informática por la Universidad de Palermo con un Magisterio de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio certificado como CISP. Artica nos dice todas estas siglas maravillosas de ciberseguridad. Profesor en la Maestría de Tecnología de la Información en la Universidad de Palermo. Instructor de ISACA y DevOps and Vazor. Y bueno, ya que es entusiasta de varios desarrollos de la tecnología de la ciberseguridad. Es experto en TI, seguridad informática y la información con más de 20 años de experiencia. Todas estas reseñas de nuestros conferencistas están en la sala de nuestro evento para que ustedes entren al auditorio y ahí van a encontrarlo. Pues Santiago, bienvenido a Ciberseguridad de Tactical Edge Virtual. Hola Marisa, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Edgar, ¿cómo andan? Qué más hombre, ¿cómo te va? Bien, muy contento. Contento de poder participar. Agradecido también por acordarse de sus amigos aquí en Argentina. Y nada, listo para poder hablar un poquito, para poder contar un poquito la experiencia que uno está teniendo. y tratar de que se genere un ida y vuelta entre los oyentes y quien les habla, para ver si juntos podemos hacer una mejor seguridad, ¿no? Creo que esa es la finalidad. Exacto. Claro que sí. Entonces, pues, a iniciar entonces, te agradecemos muchísimo. Allí son dos horas adelantadas, 3.42, allá son las 3.42. Acá son las 18 menos 10 aproximadamente, están nubladitos, está yendo el sol ahora, todos encerrados en casa como para poder afrontar el corona. Así que, nada, listo para empezar y para poder contarles un poquitito en qué estamos. Perfecto, es todo tuyo. Adelante. A ver, voy a presentar, no sé ahí si me estás viendo, ¿eh? Sí, excelente. Bueno, básicamente, el tema que les propongo, que hablamos con él y con Marisa, es seguridad digital en un ambiente ágil. Como saben, hasta hace un par de años atrás, la mayoría de las compañías trabajaban de una manera waterfall. Entonces, aparecieron las metodologías ágiles, los Scrum Master, los PO. Y, bueno, un poquitito es cómo nosotros hacemos para poder aplicar seguridad en estos ambientes tan dinámicos, ¿no? En la presentación voy a ir y venir. La idea es que, si alguno tiene alguna pregunta, me la haga y si me pueden trasladar quienes manejan la conferencia será vital. Así que, nada, vamos a empezar y vamos a ir yendo y viniendo, como quien dice. Bueno, en primera medida, un poquito más de lo que dijo Marisa, ¿no? ¿Quién soy yo? Mi nombre es Santiago Fernández, trabajo hoy en Naranja. Estoy como Chief Information Security Officer. Estoy certificado en alguna que otra, alguna certificación. Casi todas mis certificaciones están basadas en seguridad de la información, tratando de buscar tecnologías o certificaciones que sean agnósticas, ¿no? A ninguna tecnología en particular. Últimamente me he desarrollado mucho en lo que es Depsecop. Y estoy oficiando como ambasador de Depsecop Institute. Pertenezco también a Depsecop Latam, que es una conjunción de diferentes profesionales que nos estamos juntando como para poder aplicar estas metodologías ágiles y seguridad y hacer ese merge. Y, nada, siéntanse libres de contactarme. Les dejo mi correo y cualquier cosa pueden hacerlo con él, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito del contexto y de qué es lo que me encontré. Previo a mi paso, a mi actualidad en Naranja, trabajé en Insurance para Scurra Generali, una compañía italiana muy grande. Y trabajábamos en la cajada de Reseguro con metodologías Waterfall. Y en un momento me llega la llamada de formar parte de Naranja, de que estaban creando algo nuevo, algo diferente. Lo cual, obviamente, como profesional, me tentó mucho. Uno, cuando llegó a Naranja, abríamos los libros y no encontraba nada de seguridad mezclado con estas metodologías ágiles que he comentado, ¿no? Para que tengan un poquito de contexto de lo que es Naranja hoy, nosotros tenemos alrededor de 5 millones de clientes. Tenemos 10 millones de plásticos en la calle. Ese es nuestro core business, ¿no? La emisión de tarjeta de crédito. De hecho, somos la principal emisora de tarjeta de crédito de la Argentina. Tenemos una aceptación mayor en un 30% a Mastercard o a Visa dentro de la región, en Argentina. Somos socios de 260.000 comercios. Tenemos alrededor de 230 sucursales, aproximadamente, en lo largo y en lo ancho del país. Poseemos y damos trabajo, se da trabajo en Naranja a 3.500 colaboradores. Y es una compañía firme con 33 años de trayectoria, ¿no? Como les comentaba, el core business nuestro siempre fue la tarjeta de crédito. Hasta que hace un par de años atrás, alrededor de 5 años atrás, comenzaron estas metodologías ágiles y estos nuevos formatos de trabajo. Y se empezó a crear en Naranja una super app. Una definición de una super app es una app que contiene diferentes apps. Por un lado vendemos seguros. Por el otro lado tarjetas, como les comentaba. Por el otro lado tenemos una fuerte alianza con Despegar.com, en lo que es venta de viajes. Tenemos un ecosistema donde nuestra finalidad es que nuestro cliente externo, una vez que ingrese a Naranja, pase todo su día en Naranja y que Naranja le solucione todos sus problemas o todas sus acciones diarias. Entonces Naranja planteó un horizonte y una estrategia y empezó a preguntarse cómo íbamos a desaznar ese camino. Cuando yo llego a Naranja me encuentro que estaban divididos en tribus, que estaban divididos en squad, que había figuras como Scrum Master, como P.O., figuras que realmente no conocía hasta la fecha, que me eran ajenas y entonces tuvimos que empezar a desaznarte, a desaznarnos cómo era esa clase de trabajo. Entonces, si se ven en la gráfica, más o menos busqué un gráfico y puse la carpita para que sepan que son tribus y hay una pizza, porque una de las premisas de estas mesas es que uno pueda darle de comer a todo el equipo de un squad con dos pizzas. Las tribus iban a estar divididas en diferentes carteras de productos o servicios, ya sea internos o externos, o tribus que van a estar orientadas al cliente externo. Cada tribu con diferentes squads, alrededor de seis a ocho squads por tribu. Por ejemplo, si yo tendríamos una tribu de producto, habría una mesa que vendería estos pasajes que le comentaba o vendería seguros y cada una de esas mesas tiene la finalidad de vender o de realizar el end to end del negocio. La mesa está formada por gente de negocio, está formada por gente de tecnología, propiamente dicho, está formada por UX para tener un viaje del cliente de una manera acorde a todos los viajes de las diferentes mesas. Entonces, comenzamos a pensar y a ver que cada uno de los negocios nacía y si prosperaba en el tiempo, continuaba en el tiempo, seguía o se desarmaba rápidamente. Porque una de las finalidades de esta metodología ágil es que un negocio, al no tener un retorno de inversión rápido, el negocio poder rápidamente decir, no gastamos más dinero en esta mesa, en este squad, y lo ponemos en otro lado. Generamos otro nuevo negocio. Esta era un poquito la temática y la velocidad con la cual el negocio se estaba moviendo. Recordábamos que veníamos de una estructura vieja de seguridad, en mi cabeza, donde cuando llegábamos a la mesa, cuando llegábamos al producto, seguridad llegaba al final. Llegar al final, obviamente para la organización, era muchísimo más caro. Pero, los proyectos estaban en waterfall, entonces había un plan, estaba hecho el organigrama, estaba hecha la agenda, se sabía qué es lo que iba a pasar en cada uno de los cuartos. Bueno, todas esas verdades se empezaban a diluir y empezaban a confluir en una velocidad, donde el negocio viraba y el time to market era importantísimo, estar primeros y pegar primero era importante, y se empezaba a trabajar de esta manera. Voy a hablar un poquitito de la arquitectura con la cual me crucé. Dejábamos de tener una aplicación monolítica central, para empezar a tener estos, digamos, productos divididos por tribus, separados, con una API, conectando a todos estos microservicios. Empezábamos a conocer los microservicios, dejábamos de tener esa aplicación dura, propietaria, para empezar a estrangularla y a dividirla en pequeñas porciones, pequeñas porciones que hagan que, que si se caía alguno de esos servicios, le hace, por decirles algo, nuestro botón de pago, se pueda seguir operando en onboarding, se pueda seguir operando en viajes, se pueda seguir operando en tarjetas, etcétera, etcétera. No se independizaba. Bueno, vuelvo a repetir, para que quede bien claro, cada una de esas mesas manejaba el end to end de esos productos, servicios, etcétera, etcétera. En Naranja, básicamente, nos dividimos en cuatro tribus, una de servicios, que son servicios internos, básicamente, como puede ser la parte de onboarding, como pueden ser cosas de seguridad, de co-eseguridad, a ver si vamos a ir contando, analítica, servicios que prestan a las demás tribus, como middleware o temas tecnológicos, netamente. Después tenemos una tribu de productos, que va a estar encargado, básicamente, valga la redundancia, de los productos, de los que estamos ofreciendo como cartera para vender. Tenemos una tribu de customer, que se va a encargar de todos esos viajes de customer, se va a encargar de la agilidad, propiamente dicha, de toda esta organización de tribus, se va a encargar de cómo nosotros presentamos gráficamente las aplicaciones. Y una tribu de innovación que va a estar generando nuevos productos, y si esos productos continúan en el tiempo, pasarán a la tribu de productos. Si no, seguirán innovando. Cada una de estas mesas son elásticas, ¿no? Hacen un scale-out elástico, donde podría sumar gente cuando se necesite, sacar gente cuando se necesite. Entonces, empiezan todas esas problemáticas, de decir, ¿cómo hacemos que seguridad escale? ¿Cómo hacemos que seguridad esté en todas esas mesas, esté cumpliendo nuestros baseline, cómo los monitoreamos? Era un desafío muy grande, ¿no? Entonces, el escenario, no era ni más ni menos que el que les estaba comentando, ¿no? Donde aparecían nuevos proyectos, constantemente, el negocio se estiraba y se achicaba en cuestión de meses. Nosotros, les comento a título informativo, sacamos ahora una tarjeta virtual, por ejemplo, y ese producto para nosotros equivalió a un mes y medio de trabajo. O sea, con esa velocidad se está trabajando. Entonces, aparecen nuevos meses, nuevos proyectos, constantemente. Ese era el escenario. Esos nuevos proyectos, obviamente, generaban nuevos squads, nuevas tribus con diferentes y nuevas capacidades, constantemente. Nos dimos cuenta, desde el área de tecnología también, ¿no? Que nosotros no podíamos setear a los empleados, a los colaboradores que traíamos para desarrollar esos nuevos negocios con un lenguaje. Entonces, había diferentes tecnologías jugando en todas y en cada una de esas mesas. Y nosotros, de seguridad, veíamos una problemática, ¿no? Entonces, teníamos que realmente hacer un shift to the led de la seguridad, ¿no? Nosotros teníamos que estar metidos en la seguridad desde el comienzo de cada uno de estos proyectos, para que estos proyectos no se den a la luz sin los diferentes estándares de seguridad. Teníamos una cultura débil de seguridad, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a también a transformar esa cultura de seguridad? ¿Cómo decimos que la seguridad es de todos? Había que hacer un trabajo, y se está haciendo un trabajo, de concientización. De mucha concientización y mucha comunicación con las diferentes áreas que interactúan. Siempre lo mismo, ¿no? Seguramente habrán escuchado, ¿no? Cosas que nos bloqueaban o que se nos hacían complicadas cuando queríamos abordar temas de seguridad en cada una de estas mesas. Por ahora la seguridad no es importante, o el riesgo de este producto, de este servicio, es mínimo, ¿para qué vamos a poner seguridad? Cosas como, ¿para qué vamos a documentar? Somos un equipo ágil y tenemos que ir en la vorágine. Dependemos de soluciones de terceros. Entonces, parte de nuestra estrategia es apoyarnos en muchos servicios SaaS. Entonces, lamentablemente, ¿no? Por el desconocimiento de la mesa, pensaban que podían delegar el riesgo, y el riesgo, como sabemos la gente que es de seguridad, es siempre nuestro, somos propietarios de ese riesgo. No se puede delegar el riesgo. Y había que empezar a enseñarle a la organización de que había que mirar ciertas cosas, ¿no? Había que estar al corriente de los diferentes productos en razones de seguridad. Fue una tarea ardua donde nosotros, lo que intentamos hacer desde seguridad, para conseguir los recursos para poder escalar y poder aplicar todas estas metodologías y todas estas enseñanzas que trato de contarles, le hicimos entender al negocio que nosotros no éramos un freno de mano para que el negocio no te pierda ese time to market, sino que éramos un airbag o un cinturón de seguridad para hacerle entender al negocio que si nosotros chocábamos, lo íbamos a recuperar rápidamente. Esas fueron las premisas con las cuales nos movimos y tratamos de presentarla al board en pos de decir, ok, chicos, aquí tienen los recursos y el paño, dibujen la seguridad como ustedes quieran. Si se acuerdan, en Filiminas anteriores les comentábamos que teníamos una cultura débil de seguridad, había un desconocimiento de seguridad, de cosas básicas, ¿no? Entonces nos enfrentamos, como les comentaba, con el apoyo de la gestión, ¿no? Esto que les comentaba de ir al board y de poder poner sobre la mesa los diferentes riesgos que estábamos corriendo por esta agilidad, por esta falta de control o por esta manera tan rápida de salir al mundo con una aplicación, de mostrarles que había diferentes activos que había que cuidar de otra manera. Nosotros al tener esa velocidad y al tener un nombre de tantos años en el mercado, poner un producto defectuoso era muy costoso. Nosotros sabemos y entendemos, como gente de seguridad, que en los años 80 los activos, está el pareto del 80-20, donde los activos intangibles eran un 20% y los activos tangibles eran un 80%. Hoy eso ha virado totalmente y nosotros tuvimos que poner eso en la mesa y decirle, señores, tenemos que salir con productos seguros porque está la marca en juego, el activo marca, ¿no? Por eso hemos hecho varias iniciativas de protección de marca, justo con uno de los patrocinadores de aquí y otros diferentes menesteros. Después necesitamos empezar a compartir conocimiento, ¿no? Teníamos gente de seguridad que sabía de seguridad, sabía del ciclo de vida del software, sabía de controles de WASP y diferentes otros controles. Tenemos una estrategia nosotros de ir 100% a AWS y estar 100% en la nube, entonces teníamos gente especializada en AWS. Cómo nosotros empezábamos a esparramar, empezábamos a contarle a todas las mesas nuestros conocimientos de seguridad, ¿no? Cómo hacíamos que esa gente, cuando tenga una duda, sepa a quién ir a buscar en materia de seguridad en un tema puntual para que pueda darle un consejo, para que pueda indicarle cómo realizar una tarea de una manera segura, de una manera que entregue disponibilidad, que integue conficialidad, que integue integridad. O sea, siempre, ¿no?, en pos y en víspera de buscar una duditabilidad y una trazabilidad, ¿no? Entonces teníamos que hacer ese cambio de mindset de la gente. Saber que la seguridad es la responsabilidad de todos los integrantes de la compañía. No solamente de seguridad. Y que todos, propiamente dicho, se encarguen de pensar en seguridad. Este era un poquito el panorama, las cuestiones que estábamos enfrentando. y empezamos a pensar y dar vueltas cómo vamos a escalar, ¿no? Claramente, nosotros no inventamos nada. Buscamos muchísimo en Internet y encontramos una manera de poder mezclar diferentes formatos, mejores prácticas, diferentes maneras de ver seguridad en estos ambientes ágiles. y llegamos a la conjunción de que nosotros podíamos unir el Security Champion con Spotify. Spotify tiene dentro de su organización algo que se llama Guiles, que ahora lo vamos a ver, donde podíamos orientarnos a esa organización sumado con la figura de Security Champion. ¿Qué es un Security Champion? Tal vez se preguntan todos, ¿no? El Security Champion para nosotros en naranja es una persona que está en una de estas mesas que les comentaba, en cada uno de esos squads. Puede ser un Developer, un DevOps, un Arquitecto, un QA, puede ser cualquiera que esté interesado en seguridad. Tenemos, de hecho, hoy por hoy algún que otro Security Champion en mesa que es UX o UE. Podría llegar a darse esa situación. ¿Qué hace un Security Champion para nosotros? Uno de estos encargados que no depende, si bien sigue los patrones de seguridad y cumple diferentes regulaciones de seguridad o mandatos de seguridad, no significa que sea de seguridad al recurso. Era la única forma que nosotros encontramos para escalar. Como todos sabemos, más en seguridad los recursos son finitos. No podíamos pensar en tener una persona de seguridad con todas las capacidades en cada una de las mesas. Por eso inventamos la figura de Security Champion que es la que les estoy comentando, donde para nosotros la figura de Security Champion es alguien que está dentro de la mesa, que conoce el negocio de esa mesa y que tiene injerencia en el backlog de la mesa. Muchas veces nos pasaba que las historias que se generaban en el backlog de esa mesa de seguridad quedaban en la parte baja y nunca se ponderaban correctamente. Entonces, nosotros con el Security Champion lo que logramos fue tener visibilidad de ese backlog en cada una de esas mesas, de que las historias de seguridad sean ponderadas de una manera diferente, de que el Security Champion les comente a sus compañeros cuál es la mejor forma de hacer tal o cuál cosa o hacer el nexo entre la mesa y nuestra gerencia de seguridad de la información donde nosotros disponibilizamos en un flow to work una persona para esa mesa y que pueda desaznar todos los problemas que la mesa tenga en cuestiones de seguridad. Entonces, teníamos ese Security Champion que estaba en la cocina interna de la mesa y nos habilitaba a nosotros a tener una especie de live o de real time de qué estaba pasando en la mesa con esta historia de seguridad y le otorgábamos el poder de poder decir para la redundancia Santi, gente de seguridad necesitamos una mano con esta historia, necesitamos una mano con este bloqueante y nosotros oficiar ahí de negociadores con el negocio para poder ponderar de una manera diferente para poder solucionar un problema o lo que fuese. Esto es básicamente lo que es un Security Champion. Cuando les comentaba anteriormente todo esto es claramente buscado, copiado y hecho un merge y un tailor para que se pueda amoldar a la organización naranja. Nosotros nos orientamos mucho en lo que son los Guiles donde un Guile es básicamente hay un Security Lead que es cross a las diferentes mesas y diferentes tribus y de ahí se pueden ver los encargados que tenemos en seguridad de la información dentro de cada una de estas mesas. Donde se puede dar vuelta al Security Champion contra el Security Lead y el Security Lead hace de nexo con el TTL que es el Tribe Technical Lead de cada una de las tribus y podría llegar a negociar ahí o se puede dar vuelta con cualquiera de los PO para hablar de temas de seguridad que son cross a esa tribu o puede venir a la gente de seguridad de la información y comentar qué es lo que está pasando en una tribu o un squad particular. Entonces, esta fue la manera en la cual nos organizamos. Hoy, para poder afrontar esto, nosotros creamos un Code de Seguridad, un Centro de Excelencia de Seguridad donde estamos entregando valor puntual en cada uno de los temas que son cross para seguridad de la información. Donde hemos creado una primera línea de defensa que está basada en ciberseguridad donde vamos a estar haciendo la respuesta a incidentes, donde vamos a estar monitoreando con nuestro CIEM, donde vamos a estar haciéndole el Pond Protection. Nosotros vamos a estar en ciberseguridad como nuestro corazón, como nuestra visualización de lo que está pasando en cada uno de los lugares. Después, tal vez la unidad de negocio más importante que tenemos dentro de la gerencia de seguridad es la seguridad de la información digital. Que nosotros lo vemos como otro squad, como otra mesa particular de seguridad que va a tener un crisol de diferentes capacidades. Cuando hablo de un crisol de diferentes capacidades, ahí es donde nosotros tenemos nuestro Red & Blue Team para hacerle ataque y la defensa de cada uno de los proyectos. Donde tenemos un incident response que conecta todas estas mesas con nuestro centro de ciberseguridad, con nuestro SOP. Donde tenemos los Depsecop, una figura clave e importantísima dentro de estas nuevas tecnologías. Nosotros, hoy por hoy, seguramente habrán escuchado hablar de Jenkins como un orquestador. Nosotros tenemos nuestro propio orquestador, nuestro propio orquestador de nombre Willu, que es hecho por nosotros, tiene diferentes controles en los diferentes stages. Bueno, los Depsecop de seguridad y información de naranja van a estar haciendo controles automáticos SAS, controles automáticos DAS, controles de calidad de código, y en base a la puntuación de esos controles, ese producto va a salir a producción o no va a salir a producción. Ahora estamos hablando acá con los chicos de Tactical Edge y posiblemente alguno de nuestras mesas esté desarrollando un update o un fix a nuestro producto y lo están deployando real time ahora o dentro de dos horas. Nos es indiferente a nosotros eso. ese update puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el camino, el pipeline para poder llegar a hacer ese deploy va a estar observado por seguridad. Tenemos automatizados los controles como para que ese deploy salga o no en base a las puntuaciones que nosotros otorgamos. Por políticas nosotros, por ejemplo, por decirles algo, no dejamos que se utilicen dependencias viejas en los diferentes programas. por ende, si un programa está sin actualizar su dependencia X, acordémonos que para nosotros es indiferente el lenguaje, ese programa está bloqueado y nos va a avisar vía Slack o vía PO de cada una de las células. Santiago, chicos, no está saliendo el programa. ¿Por qué no sale? Por esta situación. Por favor, corríjanla y pueden volver a entrar a ese pipeline para poder salir a producción. Dentro de este squat que les venía comentando, manejamos todo lo que es la infraestructura cloud con mucho de seguridad serverless, con muchos controles que están automatizados, bloqueos contra nuestros WAF, nosotros utilizamos Cloudflare como WAF, entonces podríamos en base a lo que nos alimenta el SOC disparar automatizadamente una Lambda que es algo serverless en AWS para poder bloquear algo sobre Cloudflare o tenemos diferentes Lambdas que están corriendo cada X tiempo que están revisando los Security Group para sacar permisos que son viejos o que no se utilizan más o revisan las llaves de cada uno de los usuarios. Eso es lo que hace la parte de seguridad de infraestructura y después tenemos una parte muy fuerte de awareness donde tratamos de evangelizar en las mesas donde entregamos ese conocimiento a las mesas concernientes a WASP o concernientes a WASP para APIs tengan en cuenta que nuestro corazón es una API hoy para nosotros la frontera se ha dilucidado nosotros no no sentimos ya esta sensación de edge de hace 10 años atrás y ponemos mucha concentración en lo que son nuestras APIs y tenemos gente preparada para segurizar esas APIs y después perdón lo que es la seguridad clásica que es gobierno que es el manejo de riesgo donde vamos a estar haciendo análisis de riesgo en cada uno de esos squads para saber dónde debemos de ponderar nuestros controles dónde debemos de hacer un flow to work y dejar una persona asignada a ese squad porque la importancia de ese squad para el negocio es importantísima y hacemos la parte de budget después como cualquier otra organización normal hacemos un control cruzado con la gente de auditoría que hace que nuestro trabajo también no seamos los únicos que somos bloqueantes o ponemos fronteras sino que ellos también a su vez revisan todos los menesteres que nosotros revisamos anteriormente los beneficios que nos dio el security champion bueno la escalabilidad vital muchas veces se da que las tribus agrandan se achican y sería imposible para nosotros sin la figura del security champion tener injerencia en cada una de las mesas después el hecho de que la gente va a estar más involucrada con seguridad como cada una de esas mesas tiene una persona de seguridad disculpen es muy fácil o es mucho más ameno el diálogo y se siente mucho más seguro del hecho de tener una persona asignada en esa mesa que puede darse vuelta que conoce nuestra organización así que esa es otra de las bondades que tiene o beneficios que tiene el security champion y después que es un tipo que está alimentando constantemente esta cultura de seguridad de información fuerte donde todos empiezan a formar parte no solamente del negocio y del producto sino empiezan a formar parte de la solución de seguridad no sé cómo venimos con el tiempo entiendo que venimos bien ¿qué esperamos nosotros del security champion? bueno primero compartir un conocimiento para nosotros es vital que conozca nuestras soluciones que conozca todo lo que estamos desarrollando para poder asegurar cada uno de nuestros productos después que sea un ayudante en la toma de decisiones cuando hable con el PO de la tribu cuando hable con el Product Owner cuando hable con el Scrum Master o el líder de tribu que pueda ayudar a decidir en base a su conocimiento y a su expertise obviamente qué se espera del security champion es que que aguarde estas prácticas de seguridad que esté el corriente que esté velando por estas prácticas de seguridad esta encuesta está tomada del capítulo WASP de Bulgaria donde fueron en el 2017 se empezó a dar los primeros pasos y hablar un poquitito de lo que era el security champion y gran parte de lo que nosotros hemos evolucionado es de estos escritos de estos papers que salieron de WASP Bulgaria donde hacían una encuesta y estos eran los factores que más importantes tenían un security champion formar parte de los security reviews para que el blue team y el red team puedan hacer los análisis correspondientes y darle input para que en el próximo spring esa mesa pueda solucionar ese problema automatización de respuesta a incidente y el backband interno nosotros hoy estamos en vísperas de comenzar a realizar un backband interno no hacerlo público porque no nos sentimos con la madurez como para poder afrontar las soluciones todavía que nos podría arrojar un backband interpúblico todo esto son diferentes tareas diferentes capacidades que nosotros vemos y necesitamos que el security champion desarrolle algunas otras cosas lo que le comenté anteriormente el hecho de estar bien metidito en el backlog de la mesa de estar sabiendo que esto le está ocurriendo de conocer realmente qué es lo que está pasando como para para poder hacer una ponderación de todo esto que ocurre en la mesa después el security champion está encargado de hacer el traqueo de las vulnerabilidades de esa mesa como les comentaba anteriormente se da vuelta con el red team y le dice necesito que que pentesteen esta aplicación ya salió con todos los controles a producción pentesteenla hagan el pentesteen hagan el informe una vez que el informe ingresa a la mesa el security champion va a ponerlo como input para el próximo sprint bueno estar al corriente de las mejores prácticas que ahora vamos a ver un poquitito de las mejores prácticas voy a acelerar un cachito después ayudar a escribir las pruebas parte de de ese pipeline que le comentaba tiene tiene sus propios este testeos funcionales regresionales etcétera entonces el security champion en cierta medida le comenta esa necesidad a los de psecop para que puedan inscribirlo para qué está el security champion cuál es el playbook del security champion nosotros lo vemos como primero que nada identificar al equipo saber qué es lo que está haciendo esa mesa saber cuál es el producto de esa mesa después de refinir los roles que tiene esa mesa saber cuántos de beops hay cuánta gente de negocio hay qué es lo que hace cada uno en qué lenguaje de qué manera después se nomina el security champion en la mesa que nosotros intentamos que sea que salga de ellos que la mesa misma diga este es nuestro security champion en el caso de que eso no ocurra que nos ha pasado nosotros salir a a poder elegir a una persona que nosotros queramos capaz siempre está cuando esta persona tenga ganas de cumplir con ese rol que también puede ser que no se dé después mucho trabajo de comunicación con nosotros la gente de seguridad del COE de seguridad con la gente mucha negociación con el TTL con el PO etcétera etcétera y después lo que les comentaba el mantener el interés en seguridad es vital para la figura del security champion cuando esta persona deja de interesearse por seguridad y empieza a darle más foco a sus tareas reales que son las de generar valor desde otro punto de vista dentro de la mesa entonces nosotros ahí pedimos por favor que levanten la mano que nos avisen que cambiemos que tratemos de buscar una nueva persona para cumplir con ese rol todo esto lo hacemos de la siguiente manera nos dividimos en dos sprints donde una vez cada 15 días nos juntamos y hablamos estas tres unidades de negocio que les había mostrado anteriormente para saber qué es lo que está pasando para hablar todos el mismo idioma de qué manera hablamos para saber si tenemos dependencia o necesitamos un recurso más de un lado que del otro y poder compartirlo una vez a cada 15 días nos juntamos con nuestro sponsor donde nosotros previamente habíamos armado diferentes objetivos que tienen sus KR propios y tenemos que mover esos objetivos entonces presentamos el avance le comentamos en qué situación estamos de qué manera estamos y nosotros ahí hacemos el negociado para poder conseguir recursos y cada 15 días nos juntamos para rever qué es lo que se hizo mal para hacer una retrospectiva de eso y para empezar a planear qué vamos a estar trabajando en el próximo cuarto esto básicamente es seguridad ágil desde nuestro punto de vista no es una realidad no es una realidad absoluta cada uno lo puede hacer de su manera lo que pretendemos nosotros o pretendíamos con esta charla es básicamente comentarles a todos de qué manera lo estamos trasladando en naranja y ver si a ustedes les genera alguna duda o tienen ganas de comenzar a trabajar de esta manera y no saben cómo hacerlo saber que pueden contar con nosotros para poder apoyarlos o pasarlos nuestra experiencia en vísperas de encontrar una mejor seguridad eso es todo Ed Marisa abro el espacio para si hay alguna pregunta o lo que fuese perfecto gracias Santi aquí hay una pregunta que le hicieron hace un rato acerca de consulta consulta auditoría y el área de seguridad dependen de la misma gerencia no nosotros reportamos seguridad información reporta al CEO de la compañía tenemos un fuerte vínculo con el CEO trabajamos muy en conjunto con lo que es tecnología pero es una organización donde auditoría está bajo el CRO de la compañía y básicamente el control es cruzado por ende no estamos con la misma jefatura como corresponde están separados de nosotros ok esa fue la respuesta que le dieron depende del tamaño de la empresa Marisa está sonriendo tú tienes alguna preguntita por ahí es que a mí me encanta aprender me encanta hacer resúmenes me encanta todo este tema que hablaba nuestro conferencista maravilloso Santiago de Argentina frente a esa cultura de seguridad fuerte que además está muy ligado con ese compromiso que tiene Tactical Edge también ese compartir conocimientos hace parte de esas reglas que mencionaba Santiago el del compromiso personal de responsabilidad también el apoyo a la gestión y por supuesto ese cambio al mindset y algo que mencionaba Santiago que yo creo que es fundamental en la responsabilidad de la elaboración de productos seguros y que esos productos seguros lleguen a los usuarios a los administradores a los empresarios a patrocinadores que están muy ligados con este tema de ciberseguridad sí 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 no escuché la pregunta Marisa a ver pero no era como una especie de resumen de la importancia que tú decías Santiago de la cultura de seguridad fuerte estamos llevando con todos estos temas también de conocimiento es que ha cambiado la seguridad Marisa no es la misma seguridad de hace un par de años hoy yo hablé el otro día con él en una charla que hemos tenido yo no me estoy preparando para asegurar asegurar mis aplicaciones ni para para hacerla más robusta no no pongo tanto foco ahí sino que pongo en foco muchísimo más en cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme yo ya sé que me van a atacar yo ya sé que voy a salir con bugs a producción ok que voy a tener algún que otro problema entonces nuestros esfuerzos están orientados 100% a saber cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos para darle al negocio una respuesta rápida y que la brecha dure lo mínimo posible eso por un lado y después hoy por hoy tenés que empezar a pensar la seguridad sin tanto fierro con procesos pero con también con las bondades que te ofrecen nuevas tecnologías como son las de serverless que seguramente Darío cuando hable de AWS va a saber representar de una muy buena manera o la seguridad por tagging hoy no hay frontera el edge se perdió y eso hace que que uno de la vieja escuela que veníamos de la vieja escuela donde teníamos lo que está el firewall para atrás está seguro porque lo manejo yo eso ya desapareció entonces hay que buscar otra forma hay que nosotros tenemos que evolucionar en pos y en vísperas de poder otorgar seguridad de una manera acorde a lo que nos requiere el negocio es una pregunta interesante aquí a Santi dice que es mejor tener un equipo que maneje la seguridad en la empresa u organización o será mejor tercerizarlo con otra empresa y eso lo conversamos una vez tú y yo yo te cuento mi experiencia nosotros tenemos una plantilla muy grande de terciarizados aún así seguridad es una de las unidades de negocio que más gente naranja tiene y yo creo que más que nada no lo veo no lo veo más que un tema de confidencialidad estos recursos que les estoy comentando y esta organización tienen recursos muy especializados que nos costó el ramp up del recurso es muy largo o sea es exponencial a mí me cuesta muchísimo de hecho yo ya no busco más gente de EPSECOP yo busco DBOPS y le agrego el silo de seguridad ¿me explico? me cuesta muchísimo conseguir una persona que maneje todo este mundo donde se convive el mundo on premise y el mundo cloud donde no existe aparece la velocidad entonces nosotros tenemos una estrategia como compañía de tener terciarizado pero la gente de seguridad es de naranja ¿por qué? porque yo necesito darle otro cuidado a ese recurso no necesito mimar y lo necesito que se quede en naranja no puedo entrenar a un recurso que me lleva X cantidad de tiempo con diferentes capacidades para que se me vaya entonces por eso que nosotros planteamos como estrategia tener gente de seguridad en naranja ahora volviendo a la pregunta a mí entender y de la manera en la cual yo he trabajado siempre obviamente que es muchísimo más caro tener los recursos en la compañía pero por el nivel de datos que va a manejar por el nivel de riesgo que va a estar trabajando día a día obviamente que la mejor recomendación es que sea parte de la compañía hay muchas compañías que hacen muy bien los trabajos y a veces el tamaño de tu compañía hace que esas capacidades tengan que salir a buscarla afuera claro todo depende de los recursos que tú tengas y dónde es tu enfoque el enfoque tuyo es desarrollar aplicaciones APIs para la nube para naranja y para los clientes o sea no pueden depender de terceros para nada otra pregunta ¿qué tiempo es recomendable para realizar assessment de seguridad y medir los niveles de madurez sí bueno eso debe ser como hacer las ocho reglas nosotros las medimos en base a un CMM donde del uno al cinco medimos la madurez de cada una de esas reglas en cada uno de esos squats nosotros ese trabajo y esa foto la estamos haciendo en cada uno de los sprints trimestralmente habitualmente la hacemos ¿no? porque esa barrida esa peinada de cada una de las mesas hace que en tres meses podamos dar la primer vuelta y empezar de vuelta valga la redundancia bien argentino lo mío a hacer esa revisión ¿no? cada tres meses tratamos de tener una foto donde nosotros vamos a saber cómo está cada una de esas mesas por el otro lado nosotros medimos compromiso de manera continua que es uno de los nuevos cuadrantes que va a salir ahora de Gatner donde tenemos herramientas midiendo compromiso continuo donde nos dan una foto real time de la seguridad de la compañía en su totalidad wow eso va a estar muy interesante listo la última pregunta Santiago ¿crees que los procesos tradicionales de TI son suficientes para una estrategia de defensa que nos podés recomendar? no yo creo que ya nos quedamos cortos ¿no? con tecnología si hablamos de tecnología clásica ¿no? yo la compañía no es mía la compañía claramente ¿no? la compañía naranja está dividida en dos grandes ambientes ¿no? por un lado el on-premise donde lo tradicional sí sigue funcionando donde tenemos los fierros como decimos nosotros los cables los equipos táctiles que podemos tocar ahí verlos esa tecnología esa gente de tecnología que está ahí es un agente de tecnología y esos procesos capaz que todavía funcionan pero como tenemos esta nube híbrida donde estamos trabajando productivamente en cloud pero hacemos un drag a drop y la infraestructura como código sale en dev o en el stage de testing no sé yo creo que tenemos que evolucionar no solamente nosotros los de seguridad sino también los de tecnología ¿no? no sé si termino capaz que me voy por las ramas a veces me pongo a hablar de esto que me gusta tanto y no sigo aquí quedamos como siempre conversando porque es un tema muy interesante pero bueno Santi de verdad muy agradecido por tu tiempo de nuevo a todos estas grabaciones van a estar disponibles esta nochecita Santi me hace me comparte luego las diapositivas para compartirlas con ustedes también para tener las memorias que es muy importante que los asistentes comienzan a preguntar las memorias y las charlas que van a quedar ahí pues Santiago muchísimas gracias por todos estos conocimientos compartidos con los asistentes y bueno Edgar y a Santiago también invitarlos mañana vamos a estar conectados que nos espera el día de mañana Edgar pues cosas muy interesantes de verdad mañana comenzamos con Netscope asegurando a trabajadores remotos cómo usar la nube para escalar el acceso remoto y la seguridad de todos los empleados algo un tema muy interesante ahora que estamos en estos tiempos del COVID de parte de Forge Rock nos acompaña Carlos Scott estableciendo un marco de trabajo moderno para la gestión de identidades y accesos de Perú nos acompaña Ernesto Landa el fundador de CISO Bit tiene un estudio sobre el estado de ciberseguridad industrial en Latinoamérica que salió no hace mucho hace unas semanas atrás interesantísimo y terminamos con el amigo Diego Navarrete de CyberArk operando remoto y seguro en medio de la contingencia del COVID-19 temas muy interesantes muy actualizados claro Edgar esta es la invitación de mañana pero la invitación de ahora es que terminado este proceso de esta segunda sesión de las conferencias de esta jornada pues ustedes tienen posibilidades de seguir navegando de entrar a los están de los patrocinadores interactuar con ellos saber de la información que les pueden brindar las actividades que ellos tienen para ustedes cerrar estas actividades laborales cerrar negocios interactuar en la sala de networking como nos decía Héctor García desde Madrid que espero que nos esté escuchando todavía pues tuvo la posibilidad de hacer un relacionamiento especial que necesitaba hacer a nivel mundial y conocer más de Tactical Edge entonces hay tiempo porque esto queda prendido 24 horas Edgar 24 horas esto es una plataforma un animal queda 24 horas y yo no yo ya voy 24 horas pero yo no soy un animal así que voy a tratar de desconectarme un poquito pero bueno en realidad muchas gracias a todos los patrocinadores a SmartFence Netscope SailPoint Force Rock DarkTrace Intesir Ativo Network CyberArk Checkpoint Securonics Segurilatam y CloudSeguro por su apoyo sin ellos no podríamos tener esto a todos los conferencistas de verdad muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros a todos los asistentes de verdad wow más de 1700 registros Maritza impresionante y esos son 1700 registros que se van a convertir en 1700 ayudas y aportes a la donatona la legión de héroes de la alianza Roosevelt Teletón que lo está haciendo también CloudSeguros donde ustedes pueden ingresar ahí al pabellón de CloudSeguros o también en Networking o en la sala de Tactical Edge ingresan ahí y hacen soporte y hacen soporte entonces la invitación es para mañana 8 y 45 nos reunimos de nuevo y a todos muchas gracias bendiciones a tomarte un cafecito ahorita para calentarse ahorita en la noche excelente hasta luego a todos gracias Santi Santiago gracias ya la noche ya para